Hola, mi nombre es Gustavo Espino, yo soy médico de profesión y un enamorado de la ganadería. Hemos venido aquí junto con mi socio comercial, el doctor también, Miguel Marcucci, también urológo médico y otro enamorado de la ganadería. Hemos venido porque la asociación Brangus Mexicana, uno de los puntos más importantes de referencia para Latinoamérica en el desarrollo de esta raza. En Panamá estamos haciendo grandes esfuerzos para mejorar la calidad de la producción de carne. Sabemos que la meta es el Angus, pero no es aplicable sobre nuestras regiones, inclusive para la región donde está Miguel, que es un área un poco más fresca. Pero hemos venido a tratar de buscar, ya sea por medio de embriones o por medio de animales en pie, mejorar la calidad genética de nuestros animales. Estamos interesados en ampliar el pie de cría, las condiciones climáticas en nosotros son muy similares a las de Tampico. Estamos a nivel del mar, temperatura y humedad iguales, probablemente compartimos los mismos problemas que las bondades de la raza Brangus nos pueden ayudar a mejorar nuestro pie de cría, nuestra genética. El ganado que predomina en Panamá es el ganado Brahman. El ganado Brahman obviamente sabemos que tiene las características de resistencia del trópico, como las razas Bosch Indicus, con las características morfológicas blancas, la altura. Los ganaderos están acostumbrados a esos animales. Pero cuando vamos a producción de carne sabemos que estos animales no son los que producen la mejor palatibilidad de la carcasa en canal. Definitivamente que si hay una tendencia junto con la asociación panameña a Pangus, tratar de desarrollar esta raza para poder mejorar la calidad de producción de carne en Panamá con la mejor palatibilidad y el valor comercial. Porque ya sabemos que estos animales de esta raza obviamente van a tener un valor comercial mucho más alto que el ganado Brahman tradicional. Pero en Panamá generalmente los animales que más se comercializan es el ganado Brahman. Predomina la brisanta, se utiliza otros pastos como la mombasa, se comparte con la humedícula y sí, es un pastoreo. En el caso de la finca, nosotros en una sección estamos intentando manejar pastoreo de alta densidad. Yo creo que la solución más viable va a ser la transferencia de embriones. Por los controles fitosanitarios, el tema del transporte, el riesgo de esos animales. Pero yo creo que las dos situaciones son viables. Yo creo que antes de regresar a Panamá hay que tomar una decisión de cómo va a ser la metodología para llevar y mejorar la genética de nuestros animales. Pero yo creo que se impone la transferencia de embriones sobre transportar animales en pie. Hace poco se firmaron convenios de mutuo entendimiento entre Panamá y México por obras del embajador de Panamá en México, en donde ya está firmada documentación en donde se va a favorecer este tipo de intercambios. Probablemente una parte vaya al área comercial y otra al área de registro. Ya hay personas que nos antecedieron y tienen mucho más experiencia y tiempo que nosotros en producir ganado puro de registro. Sin embargo, es un grupo pequeño dentro del país que se dedica a eso. Yo creo que los dos caminos son viables y uno puede complementar al otro. Yo creo que el ser humano y ahora con la pandemia ha ido refinando sus gustos. En Panamá se ha visto con el café, se ve ahora con la carne. Cada vez más hay lugares de venta en donde ya no te venden la carne como en el supermercado. Se van específicamente a cortes. Y la población se está refinando muchísimo en su consumo. De ahí es la necesidad de obtener pie de cría de animales que den la mejor calidad de la carne. De hecho, una de las empresas como Pretel, que produce y vende carne, incluso importa carne para la venta, hizo conexiones con la Asociación Mexicana de Brangos para tratar de incentivar y producir más brangos nacional que se pueda... Comercializado de manera óptima. Pero el consumo de carne es de la dieta diaria, por decirlo así. Diaria. La población normal generalmente sí te va a comer carne magra, pero no cortes especiales, ¿no? Cortes sencillos, ¿no? Hay un gran alto consumo de carne, porque sabemos que la producción de carne en todo el planeta es muy cara y además es limitada también, ¿no? Y las especies menores y el cerdo dependen mucho del alimento. O sea, ese es un punto a favor del área de los que producimos carne a pastoreo. Mira, en Panamá no sé por qué razón a los animales negros les debe ser algo de la sonosis, de la simbiosis. El animal negro lo atacan mucho los murciélagos, insectos. A nivel de subasta, como hay un cierto desconocimiento de la raza. También. También se castiga. Lo penalizan. Se castiga al animal negro como un animal de leche. Bueno, sigamos el esfuerzo como ganaderos. Es una actividad compleja, difícil, llena de romanticismo, llena de familia. Y hay que seguir adelante en la producción de alimentos, que cada vez los tiempos son más difíciles. La ganadería es un negocio difícil. Tienes que estar enamorado de la ganadería para seguir, porque se enfrentan a muchos problemas. Les diría que crean en esta raza, que es una raza resistente, tiene muchas bondades. Y el fruto de invertir en esta raza se ve y se paga con creces. Y el fruto de invertir en esta raza, que es una raza resistente.